Vale. Vale. Vale, no hemos encontrado más tecnología. Vamos a dar un voltio por aquí. Vale. 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 ¡Suscríbete! 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 Vale, a la siguiente ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que estábamos? ¿Un refugio? Ok. ¿Qué brillan? ¡Suscríbete! 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 Vale, ¡vámonos! Tengo que ir hacia... ¿A dónde ir? Para allá. ¡Suscríbete! 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 No, no Vale ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale 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 Um... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No me va a rendir Quiero comprobarlo Lite để to teng uses T casserole Yip En Different Anyser Hydra Boda trips No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Vale.